¡Suscríbete al canal! Por las blancas arenas del desierto Se veían tres siluetas avanzar A un lugar iban con rumbo cierto Estaba por llevar la Navidad Un caballo, un camello Y un elefante Tras la estrella del oriente Brillados por su luz Un caballo, un camello Y un elefante A los santos reyes magos Llevaron hasta el lindo Jesús Avanzaban los reyes con regalos Para el divino Salvador A Belén se dirigían siempre siguiendo La estrella del Señor Un caballo, un camello Y un elefante Tras la estrella del oriente Tras la estrella del oriente Brillados por su luz Un caballo, un camello Y un elefante A los santos reyes magos Llevaron hasta el lindo Jesús Cuando al fin alcanzaron su destino Y un caballo, un caballo Y un caballo, un camello Y un elefante Tras la estrella del oriente Tras la estrella del oriente Brillados por su luz Un caballo, un camello Y un elefante A los santos reyes magos Llevaron hasta el lindo Jesús ¡Ven a Jesús!